Ahí está tirada, no te rimes porque te van a decir cosas, no te rimes. Están allá, allá tienen otros dos allá. Pobrecita está tirada, te dije que era balazo. No, 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 no. No, 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 no. Pues, ¿qué? Pues le dispararon a la muchacha, mi hijo. Dame la mano. Dame la mano. Dame la mano. ¡Seguro! ¿Por qué los maltrata, oiga? ¿Por qué los maltrata? ¿Por qué le tiró a la muchacha? ¡La mataste! ¡Mato a la muchacha! ¡Allá está la muchacha! ¡Está muerta! ¡Te vi con la pistola, bro! ¡Ahí está la muchacha! ¡Métense por ahí! ¡Ahí está la muchacha! ¡Está tirada ya! ¿Le tiraron? ¡Sí! ¿Le dieron de la cabeza? ¡Ahí está la muchacha! ¡Ahí está la muchacha! ¡Ahí está la muchacha! ¡Deja tú de seguir en mi cuarto! ¡Se da el balazo! ¡Y luego luego ahí! ¡Ahí está! ¡Por qué está tirando! ¡Tengo a la muchacha! ¡ Windsor! ¡Por qué está tirando! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No sé! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 A una muchacha en la cabeza Nomás porque corrieron No les tiraron a muchacho No les dieron nada He lives over here Vente Vente, vente Junior, vente Vente Vente, vente Nomás porque mataron la ruca Mataron la muchacha Ok, es para acá Vengase, vengase, mijo I'm going to tell you, man, right now You interfere, they're going to be arrested, ok I'm just telling you No les estoy diciendo nada Simplemente me da coraje porque dispararon a una chava No le estaban haciendo nada Ok, this is another investigation, ok Just wait No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no I gotta go to work too, man You're blocking my house Once you're ready to leave, just tell us I just hold the car right now I gotta leave right now I'm asking right now, sir, ok Just hold on, ok Don't interfere in the investigation, Kevin Oh, sí, pero es su trabajo Corran ¿Qué es eso de dispararles? ¿La muchacha no trae ni pistola para dispararles? No, pues no trae nada Pues no No, ya nomás les dan pistola y ya Quieren disparar No, ya nomás les dan pistola y ya No, ya commercio